muy buenos días mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor y vamos a hacer la lectura para el signo de virgo lectura que capta la situación que esté ocurriendo entre el 15 y el 31 de agosto pero saben todos que es relativa a esta fecha es sólo para decir en qué momento se captó no en el momento que esto termina ya que ustedes manejan esta situación con sus energías así como formaron esto con sus decisiones acciones etcétera en su plano evolutivo ley de atracción ustedes lo van a ir modificando ustedes son miles no una persona por lo tanto los cambios van y vienen así que esto puede estar meses ahí dando vuelta con algunas modificaciones sí y el que no se sienta hoy en armonía con esta lectura tiene que tenerla en cuenta igual porque como esto demora meses puede que ustedes la tomen el mes que viene o el otro y todavía esté aunque algo modificada por otra parte lean su signo ascendente sí qué que seguramente si no les vibró esta lectura les puede aportar algo para el momento bueno esto es para el amor para nativos de virgo y para ascendentes virgo me dice aquí que hay está en proceso un cambio de criterios en cuanto a las relaciones amorosas la carta que cruza que es el mago nos indica que lo que tienen a trabajar que tienen que trabajar es una falta de fluidez y de a crear de creatividad en estos cambios de criterios si bien están tratando de hacer cambios de criterio están como un poquito encerrados en lo mismo sí como un poquito un poquito duros de cambiar de criterio un poquito como que hay por una parte ustedes que quiere la otra que cuesta cambiar esos criterios porque encuentran peros sí pero de todas maneras hay una intención habría que trabajar un poco eso de la fluidez de dejarse llevar un poquito de abrirse un poquito más a lo nuevo y a lo distinto a las distintas formas tal vez de llevar una pareja distintas distintas formas de relación para que se les abra un poco el camino con respecto al amor aquí el colgado nos dice que de agosto para cada del año pasado estuvieron ya tratando de ver algunas cuestiones haciendo algunos cambios en el tema de relaciones y parejas y más cerca o sea primero lo examinaron lo estudiaron un poco y más cerca de esta fecha han hecho algunos movimientos algunos cambios y pero todavía falta algo más hay un cambio más profundo que tienen que hacer porque hicieron cambios superficiales hicieron cambios que se ven si algunas cosas superficiales pero es lo que viene de afuera con esto que lo tengo que leer ahora si esto es lo que viene de afuera no son ustedes es alguien o algo que los influencia desde afuera sin que ustedes lo puedan controlar pero los influye y los influencia a ustedes aquí esto puede ser tal vez una pareja una pareja que ya tengan o alguien que vaya a entrar a sus vidas también puede ser pero puede ser alguien que ya está me parece que influencia en ustedes como de algún modo muy estructurado es decir como que es una persona que tiene ya una estructura base una forma muy cuadriculada muy cerrada de llevar la relación y a ustedes los influencia de manera que ustedes sienten que tienen mucha responsabilidad en esta pareja que tienen que manejar ustedes las cosas que todo está a cargo de ustedes eso es lo que les hace sentir esta persona aquí sí ahora lo que está en la mente y lo que está en el subconsciente en la mente están un poquito cerrados a estos cambios que les está pidiendo es como eso que les dije hicieron cambios superficiales pero no han hecho cambios reales es porque para que los cambios se hagan del todo reales tenemos que cambiarlos desde la raíz desde nuestros criterios por ejemplo si yo pensaba no digo un ejemplo cualquiera esto no es que tenga que ser sino para ponerles un ejemplo y ustedes lo adaptan a su situación recuerden que yo trato de de interpretar esta energía en un hecho o dos a veces o tres para dar ejemplos pero ustedes son miles y esta misma energía la viven de diferentes formas con diferentes personajes entonces si ninguna de mis interpretaciones les armoniza entonces traten de ver de encajar esta misma energía de fondo a su situación aquí me dice que están costándole los cambios más importantes a los que se cierran porque en realidad superficialmente cambiaron ya algunas actitudes y acciones en la vida pero en el fondo sigue lo mismo y como dije podía ser que ustedes hagan un cambio superficial por ejemplo tengan una pareja que que ya tienen que yo veo aquí que hay algunos cambios que hay una nueva amistad ya lo último que se presenta o sea que para los que no tienen pareja puede ser que lo que tienen que cambiar es algún criterio de lo que esperan de la pareja por ejemplo es decir yo quiero que mi pareja cubra tales expectativas que sea de tal manera que se aboque a tales cosas que tenga tales intereses y por ahí cambiaron ustedes alguna actitud de cómo manejarse en cuanto a lo que le dan a la pareja a lo que le ofrecen a la otra pareja a las parejas pero en sí no cambian lo principal que es lo que tienen esto que es lo que esperan de las parejas por ejemplo por ahí abrirse a aceptar las personas como son y entender que muchas veces en la vida podemos ser felices con alguien y llevar una relación que a veces es de un modo diferente al que nosotros pensamos que debería de ser porque muchas veces nos estructuramos formas de lo que pensamos que debería de ser en base a la sociedad en base a lo que nuestra familia nos impuso y nos perdemos la oportunidad de ser feliz realmente porque estamos esperando algo que viene ya armado de una manera y cuando se nos presenta el amor se presenta en una persona que no cubre esas características pero que de todas maneras podríamos entendernos ser felices y crecer como personas que es lo que tenemos que hacer y no lo aceptamos porque no cubre esas expectativas o nos quedamos con alguien que sí cubre esas expectativas por eso justamente y en cambio no somos felices con esa persona entonces aquí ustedes lo que tienen que ver es que no cambios superficiales no sirven de mucho si no cambiamos el criterio principal si no abrimos la mente qué es lo que el mago significa abrirse a nuevas expectativas ser creativo pensar en nuevas formas sí y aquí en el interior me dicen que están bien que se sienten fuertes empoderados que dominan la situación pero o sea por eso es que siguen enfrascados en lo que están porque se sienten empoderados de esa manera pero empoderado no es lo mismo que ser felices si empoderado nos da seguridad porque a veces pensamos que si esto está de tal manera o calma le encajan nuestros cuadraditos estamos bien porque nos sentimos seguros pero sin embargo tenemos un montón de otras cosas que no nos hacen felices si no nos damos cuenta porque a veces tenemos esa seguridad decimos tengo todo para ser feliz porque tengo todo lo que quiero sin embargo hay algo que no nos deja ser feliz del todo nos sentimos enfermos insatisfechos y no sabemos por qué bueno pues porque estamos en realidad engañándonos a nosotros mismos tengan cuidado con eso si sean abiertos abran la mente y piensen en lo que realmente ustedes necesitan en ese en lo que tiene que ver con compartir la vida con otro no piensen solo en seguridad la seguridad puede venir de muchas formas no de una sola la seguridad no viene solo como nos dijo la sociedad que es vivir seguro hay otras maneras de sentirse seguro a veces es más vivir el momento vivir lo que se tiene y a veces las relaciones incluso son más largas y más duraderas de esa manera que habiéndonos encajonado en una estructura porque la mínima cosa que nos saca de esa estructura entonces ya perdemos estabilidad y no nos gusta y nos hace sentir mal entonces a veces es abrirse un poco tal vez nos hacemos ideas que falsas expectativas falsas si y eso es lo que tenemos que cambiar y por ahí encontramos formas de felicidad diferentes parejas más armoniosas a veces no importa lo que dure y a veces si duran mucho y duran para toda la vida de la manera que nosotros menos esperábamos así que abrir un poquito la mente aquí llega alguien nuevo aquellos que ya tenían pareja me da la sensación de que tenían una pareja muy estructurada si muy encajonada en determinados parámetros muy que los hace sentir seguros en algunas cosas pero no son felices y esa infelicidad la larga va a ser mecha entre ustedes y tarde o temprano los va a ser infelices a ambos a ustedes y a la otra persona aunque a veces la seguridad nos ofrece una falsa expectativa de felicidad pero no es la verdadera felicidad aquí viene algo en que trae el equilibrio ve aparece una pareja los que ya tenían tal vez tenga que pensar en abrirse si en esta estructura que están cambiando tiene que profundizar hasta el punto de decir tengo que cortar con esto que no es lo que me hace feliz y aparece una nueva pareja que trae el equilibrio a sus vidas tal vez no tan estructurada no tan en esos parámetros que ustedes se habían hecho de perfección pero les trae verdadera felicidad y verdadera verdadero disfrute de lo que es estar con otra persona para aquellos que no tenían pareja pero estaban esperando una pareja de algún tipo tal vez tengan que abrir la mente y aceptar una pareja que no va a traer eso que esperaban pero que si les va a traer el equilibrio que quieren ustedes para sus vidas y van a ser realmente felices de disfrutar de una muy buena compañía bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor abundancia de todo lo positivo evolución que es lo que vinimos a hacer vamos adelante crezcamos que eso a eso vinimos no importa el modo muchas veces se rompen los esquemas tradicionales muchos venimos con esquemas muy tradicionales de pareja en cuanto a lo que tenemos que vivir y cubrir en la vida y peleamos por eso luchamos por eso y después que lo tenemos nos damos cuenta que hay algo que nos está faltando bueno déjense llevar tal vez las cosas no son tan estructuradas como ustedes pensaban bueno amor y paz para todos bendiciones ábranse al amor ábranse a la felicidad ábranse al momento no se estructuren tanto si déjense en un poco más de libertad en la vida y sean felices amor y paz y nos vemos en las próximas lecturas y